Muy buenas, Comunidad Youtube, aquí Darkros en la Cámara, trañenles un nuevo video para el canal Hoy día tenemos un nuevo vlog trayendo un nuevo análisis, también obviamente estamos trayendo muchas cosas nuevas para el canal Esta semana ha sido una locura con videos porque la siguiente semana les informo que la cantidad de videos va a ser mínima o casi nula Pero bueno, que va a pasar, que vamos a analizar, vamos a analizar los mazos que pueden jugar y ganar o no ganar el mundial de este fin de semana Así chicos, el video que prometí que dije que tal vez no lo haría, lo más probable es que lo pueda subir a tiempo, así que comencemos Muy bien chicos, vamos a empezar con el video y yo les voy a decir que para mi en el mundial hay 5 mazos que pueden ganar Pero ¿Cómo clasifico estos mazos? Mira, tengo yo 2 arriba que son los mazos que son seguros O sea que tú cuando ves la lista del mundial piensas al tiro que es jugar y sabes que eso es lo más fácil y lo más factible Luego vienen los mazos que son arriesgados pero no imposibles, o sea estos mazos que ya tienen unas cartas tocadas Que son nuevas en realidad que les he tocado y que se puede jugar pero es un poquito más arriesgado Muy bien, y que el último es el mazo de la suerte, luego viene el mazo sorpresa y luego el mazo que ni en pedo pueden jugar Muy bien, así que vamos a empezar el video, vamos a empezar con los mazos que son los seguros Y son 2, son 2 mazitos, estos son el Clifford y el Ritualvis Empezamos con el Clifford porque el Clifford tiene un potencial de control muy alto Ya sabemos que Clifford de Steel es una carta muy muy peligrosa Los Warnturn una carta también igual de peligrosa, Skill Drain, Wreckley Cualquier otra carta como ya doble, el ciclón este, Tormenta, Storm creo que se llama Que reventa tu carta y reventa el otro oponente más o menos, no de acuerdo Y por qué me hubieran dicho, ah pero tiene 2 scouts y un Sacrifier, Skill Drain a 1, Vanity a 1 Bueno yo les voy a decir lo siguiente, es que bueno, si tú no lanizas bien, en Japón ya están acostumbrados a jugar lo que es Scout a 2 y Sacrifier a 1 Y aquí también entonces, no hay gran cambio, no hay que testear mucho, no hay que hacer más grandes cambios a las recetas de Clifford que ya hay Con esas recetas, ya te puedes hacer una idea de cómo se puede jugar, obviamente hay que sacar las cartas y ni siquiera necesitan extra Ya pico, ni siquiera necesitan extra, así que no se preocupan del extra Pero más allá de eso, lo único molestia, lo más probable que le robaron, lo más probable que le aseguró al Mundial de Klee Es la Sovereign Ice, el Sovereign Ice era la carta que le daba a la mamá de jugar Turbo Clifford Y Turbo Clifford es... Turbo Clifford, o sea, ningún mazo en turno 1 se lo podía sacar Ningún mazo se podía sacar Torre en turno 1, ya Y como saben, por regla no se puede jugar ninguna carta que sea de Clash of Rebellion Incluyendo Swagger in Ice y Return of the Reds Pero bueno, Clifford es una muy buena opción y la siguiente es Ritual Beast Porque la única diferencia entre Ritual Beast, TSG y OCG es que Fisur Dimensional y Macrocosmos allá están a 3 Pero acá están a 1 y no es mayor cambio El mazo tiene mucho control de campo, de monstruos en realidad, no de STA, de monstruos Con lo que son los Corceles Con lo que son los Ambush, tienen Recover Con lo que son Ulti Karahack, tienen Searching, infinito básicamente Con lo que es Apelio, tienen... el Ulti Apelio tiene poder de daño ¿Ya? Lo que tienen Delfín es protección Lo que tienen Gaya Apelio es control del oponente Entonces si tú lo empiezas a analizar, el Ritual Beast también tiene muchas, muchas opciones de jugar Y no se lo digo porque yo lo juego Si no lo digo porque uno de los clasificados al Continental, Miguel Soto, jugó Ritual Beast para clasificar Le tiene que cambiar unas cuantas cartas y el mazo queda listo por una lista mundialera Muy bien Entonces son mis dos mazos que lo más probable yo si fuera mundial jugaría Para no arriesgarme mucho, ¿ya? Muy bien chicos, vamos con los mazos que son arriesgados pero no imposibles Aquí tengo dos clasificados Empecemos con Satellite Todos aquí Allá Allá Y acá mismo Saben que Satellite juega de 10 a 11 monstruos Guerreros Que son 3DN, 3Saltair, 2Vega, 2-1 Y 1 que es el que aumenta los 500 ataques O el que pega a 1000 ¿Ya? Ya Todos sabemos eso ¿Ok? Pero que le peguen al Rota 1 Es complicado ¿Por qué es complicado? Simplemente porque los jugadores Satellite no lo quieran admitir Una Rota Les molesta bastante Y también no solo eso No tener a Shockmaster Porque allá Tener Shockmaster era la cumbia No tener Triple Thunder King También Allá juegan Triple Thunder No tener Infinity Que en realidad a mí parecer Infinity para mazos con Nenjin de rango 4 Muy fácil de hacer Es un dolor en las pelotas no poder jugarlo ¿Ya? La Alma, el Chain a veces te podía ayudar Pero no era tan necesario A veces te puede arreglar el Honesto para poder salvar Y esas cartas son como Thunder King Es lo que molesta más que nada La Nova no la... Creo que no está tocada si no me equivoco Pero esas cartas que dan Asegurar el Mano 1 O asegurar el Control que es Thunder King Y la Mano 1 que es Rota Es a veces molesto Muy, muy, muy molesto ¿Ya? Ah, y tampoco tiene el Nova Muy bien, vamos con el siguiente mazo Que era Necro Si chicos, yo escribí una vez En las páginas de Facebook Donde yo soy el administrador Que el Necro si puede jugar el Mundial E incluso puede llegar a la final Porque simplemente Esto sería más de manos de un japonés De una persona que juega en OceG A mi parecer Porque allá en OceG Están acostumbrados a jugar con dos Manjus Con un Unicorn Con un Briona Con un Ciclo Si no me equivoco Con una Rota Entonces Nosotros estamos acostumbrados A jugar sin DG Ahora estamos acostumbrados A jugar sin DG Sin la Valva Chain Con un Shurit Y con dos Briona Yo creo que a ellos Solo le afecta el hecho Del Shurit a uno La Valva Chain y DG Y DG no eran unas cartas Que tú decías Ah, la tiro y gano Porque si jugabas Y un Mirror Manchil Y el oponente Tenía una carta para sacarte El DG Tú perdiste El jugador que tiró DG Perdió porque se sacó Una carta que te costó Muchos recursos hacer Muy bien Entonces a mi parecer No es No es tanto No es una carta que te digas Oh Me dolió Shurit a uno Porque tienes Catastros Que lo recupera Tienes el Sorcerer Que también lo pueden Incluso creo que recuperar Si no me equivoco Por su efecto Tienes Princesa Que lo recupera Desde el Vanish Tienes Sexa Para buscar A Catastros Para poder Recuperar a Shurit Y él tiene muchas cartas Para reciclar a Shurit Puedes usar Shurit Dos veces por turno No buscar dos veces por turno Puedes usarlo De los efectos De usar todo el coste Dos veces por turno Entonces no No le veo No veo que No sea complicado Jugar en Máser Yo lo puedo Lo juegan con Heroic Challenger Lo juegan con Deathmug Para tirar Heraldo fácil No sé Yo digo Pero bueno Esa es mi impresión En realidad Vamos ahora chicos Con los mazos Que Digo con el mazo Que puede ganar Puede ganar el mundial Puede jugarse el mundial Y con suerte Puede llegar bien lejos ¿Y por qué va a haber fero suerte? Porque el Infernoit Sin soporte de Clash Rebellion Es un mazo Que depende de la suerte ¿Por qué? Es un mazo Que depende de una Wrestling bien nombrada O bien Descabada ¿Por qué? Si tú dices Wrestling 4 Y sale al tiro El monstruo nivel 4 Decatron no te sirvió nada Por ejemplo El Raiden El Thunder King La Laila La Lúmina Si dijiste Etcétera Decatron no se puede jugar Entonces Ahí es donde el mazo Pierde su poder Su potencial Su fuelle ¿Por qué? Simplemente Allá en Japón Si el Infernoit Es complicado Es casi meta Casi casi No es meta Pero Tiene Decatron Tiene tierra Entonces Es como complicado Que me quieras decir Lo mismo acá ¿Ok? Eso es lo que pasa Pero bueno El Inferno igual puede ganar Tiene mucho control de masas Con los niveles chicos Tiene mucho control de situaciones Con los niveles muy grandes Y mucho potencial de daño Con los niveles intermedios Entonces es un mazo Que a mi parecer Igual tiene su potencia Ya Muy bien chicos Vamos con el mazo Sorpresa A mi parecer El único mazo sorpresa Que puedo haber es Ya que van a condenarlos Ya me importa poco El Blackwing ¿Por qué Blackwing? Porque simplemente tiene Muchas cartas Que pueden ayudarte Mistake A veces Incluso la juegan de main Y no les afecta bastante Si parte es brutal Tienen un combo de OTK Brutal Mi amigo que juega mucho Blackwing Me ha ganado A mi ritual Incluso con un combo de K Que pega 8000 justo Tienen combos muy locos Tienen ese burn De 800 Casi constante A mi parecer Es un mazo Que puede dar una sorpresa No puede ganar No sé si gane No sé si llegue al top 8 Pero es un mazo Que puede dar Uno que más Sus cartas nuevas Sin contar los nuevos Sin creo que son el Rai Kiri Esas cartas que solo están allá Da mucho Mucho que hablar Y Tiene buenos Buenos combos Y con un buen side deck Es mucho mejor Vamos chicos Con los dos El último sección Que serían los mazos Que ni en pedo Yo creo que Ganen O hagan algo ¿Ya? Pueden jugarse Ya Uno si El otro no creo Pero No creo que hagan nada ¿Y de qué estoy hablando chicos? Yo estoy hablando De lo que es Chuddle Y Hero Chuddle sin Construct Es un mazo Que no creo Que se pueda jugar Porque la única variante Posible Es el Train Chuddle Y el Train Chuddle no se puede jugar Porque los trenes No han llegado acá ¿Bien? Entonces es un grave problema Un grave Infortunio Podríamos decir De que Lamentablemente Chuddle Construct Está ya Baneada Y no solo El Chuddle Fusion Creo que está limitada Entonces no veo Mucho potencial A Chuddle Jugarse Libremente Eso es un Muy buen Un muy golpe Un muy gran golpe Como que Acá se te la nai le tocara Y el Triveir O el del Teros Baneado Algo así Es un duro golpe Para el mazo Porque es el boss Chuddle Construct Es el boss Del mazo ¿Ya? Y la siguiente mazo Que tal vez se puede jugar Pero no creo que haga mucho Es Giro Y Chicos Jugador es Giro Analícenlo Sin estratos Sin Rota Burbujas a dos Shockmaster Baneado Lava el Valchain Baneado Sin Infinity Y sin Nodden El mazo Que topea ya No exige No existe No existe Estar acostumbrado Ya a jugar a Rota Y Burbuja Pero sin estratos Sin Shockmaster Sin la Alba el Chain Y sin Nodden Y sin Infinity No Hermano Posibilidad Casi nula Casi Casi Nula Bien Pero bueno Obviamente es mi opinión Tu puedes tener una mejor opinión Y también la tengo que respetar A menos que Así De ver en realidad Así Porque No tendría paciencia Así De tanta estupidez Pero bueno Eso Muy bien chicos También tengo que recordar Que anda a pedir saludos Con una foto que puse En mi fanpage Y también tengo aquí En mi celular Así que vamos a leerlos Los voy a estar leyendo en la pantalla Así que Veamos Primero tenemos a Matías Maquiavelo Que dice Un saludo para el Dembow Un chistito intero Que tenemos entre los dos Ya Así que no se preocupen Ya Luego tenemos a Ramis Peña Que dice A mi y a todos los jugadores Dembow Mandamos un saludo Por lo del 05 A todos los chicos Incluyéndome Llegó 05 Solo esperamos a 06 Para que el mazo sea Igual de brutal Recuerden que pueden visitar El canal de Skyblaster Donde jugué con una receta De Xbox Con OSG Para que puedan ver Cómo se juega También Nos pide Rodrigo Rodo Un saludo Muy cordial para ti Hermanos Gracias por comentar la foto También tenemos a José Roberto A ver el arco Que en realidad se llama DanxJudayNN Uno de los jugadores Uno jugador que constantemente Frecuenta torneos en DN Así que muchos lo deben conocer Por eso Le mando muchos saludos Que lástima que no pudiste Pasar del top 8 En el primer torneo del canal Pero no te preocupes Llegará más torneos El siguiente torneo se viene Mañana miércoles Hoy día mismo miércoles Bueno El miércoles Que de la semana de este video Se hará el torneo ¿Ya? Para que sepan Para que no me critiquen También tenemos a Juan Winchester Que requiere un saludo El señor Darkross El señor Darkross Le manda muchos saludos Jorge Ignacio También Le mando Uno cordiales saludos Y en mi Facebook Personal Yo también posteo la imagen Y son Uno varios Hideo Akira Nos manda Alias Irwin El ganador De la OTS De Mike Sur Nos le mandamos Uno muy cordiales saludos También a Álvaro Canelo Mi integrante de team Que le mando Uno muy cordiales saludos Amigo Fuerza Las cosas malas ya van a pasar Vienen puras cosas buenas después Para Luis Alberto Le mando Uno muy buenos saludos Lo conocemos también Como TCG Players Vayan a su canal Y suscríbanse También a A Miao2Watch Para que vayan Y saluden Y se suscriban chicos Suscríbanse a su canal Es bueno Bien También a Lea Hernando Le mandamos un saludo Por su comentario también Que México quiere contratar Al DT de la selección chilena Ya que allá No juegan fútbol Le dan dinero Buenos comentarios de él Bueno Me parece chistoso A Cristian Corda Alias Glitch Le mandamos un saludo Y también A los Kojimoko Hermano A los Kojimoko Guayo Bien A Alejandro Ruiz También le mandamos unos saludos A Matifica Quiere que le mande un saludo Y también a mi trasero No sé por qué Quieres que le mande un saludo No Blanisi No tengo trasero Hermano Le mando a Fernanda Soler Unos saludos cordiales También a Donis Pérez Que le dio unos saludos Y a una serie Y a una serie De mi página Le mandamos unos saludos A Sandra Cárdenas Que es del DF Alias Bakura Ojalá tenga muchos saludos cordiales Te merece todo Eso No dije el último Eso ha sido todo Recuerden Comenten y suscríbanse Denle like al video Todas las dudas Que es lo que ha sido en los comentarios Todo lo que quieran saber Acá abajo Lo que ha sido en los comentarios La música en realidad Chicos Recuerden Visitar el canal De No Copyright Sounds Yo saco todas las canciones De ahí Para que no me pregunten siempre Porque yo no Ni me sé Los nombres de las canciones Pero eso Eso ha sido todo Adiós ¡Suscríbete!